Ya vimos a finales de diciembre que el dólar luz ya empezó a aumentar el precio. Me aguantás un cachitito porque hay información, se cumplen dos meses del hecho en el que un joven golpea al dueño o al encargado de un estacionamiento que entiendo está todavía muy grave de su salud. Este joven de 17 años que estuvo en la puerta de la comisaría o muy cerca, a punto de entregarse, sigue prófugo. Gabriel Yessi. Así es, Hugo. Estamos hablando de Arturo López, 66 años, el día 19 de noviembre a las 5 de la tarde. Él era encargado de una cochera en la calle Moreno del 700 en el barrio San Nicolás, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se acerca un cliente que tenía dos autos estacionados en ese comercio. Se da un diálogo con el cliente, supuestamente baja. Había visto o ese momento anteriormente que dice, refiere, que uno de sus dos autos presentaba un rayón que antes no tenía. Empieza un diálogo de la madre de este joven con el que vamos a dar los nombres de pila, el joven no podemos dar los datos por el momento, pero después le voy a dar un dato importante porque el 11 de mayo cumple 18 años. Y una discusión que hay en la justicia para ver si se puede o no mostrar su imagen y lo que viene con el derecho a recompensa. Pero sigo con la historia. Se envía un diálogo con la madre, en un momento dado este joven de nombre Carlos se para, se ve claramente el video, la separa con la mano izquierda a la madre y en forma sorpresiva, sin mediar ningún tipo, nunca hay un justificativo de un golpe, de manera sorpresiva le propina un golpe de puño en el rostro a Arturo López. Arturo López, las imágenes lo muestran claramente, cae como peso muerto, cae de espalda en el piso, se produce una gran conmoción craneana, distintos diagnósticos médicos que hacen que haya estado internado gravemente. Hoy está internado en una clínica médica que lo está atendiendo a través de su RT. Y en el caso interviene, y acá hay un tema clave, en el caso interviene la jueza Carla Cavalieri, es un delito de lesiones leves, competencia de la justicia de la ciudad, y el fiscal Mauro Teresco, estamos viendo el video que yo recién detallaba, y el fiscal Mauro Teresco de la ciudad. Una semana después, recién una semana después de estas imágenes, la jueza Carla Cavalieri dispone el pedido de detención de este joven. Este joven, que está prófugo desde el día 26 de noviembre, su nombre de pila es Carlos Manuel, es de la... el 11 de mayo... el 11... nació el 11 de mayo del 2004, está muy próximo a cumplir sus 18 años de edad, tengo su documento, pero por supuesto, presero el mismo porque es menor. Le propina este golpe de puño, y ¿qué hace? Cuando la jueza ordena la detención, a través de un abogado defensor, que en ese entonces, a través de sus padres, asistía técnicamente al menor, van hasta la sede de la fiscalía del doctor Teresco. Y el abogado genera lo que se hace en estos tipos de casos, cuando hay una persona prófuga, una de las estrategias es decir, mire, pongo a disposición a mi cliente, no lo mandé a buscar, lo manda a llanar, está acá abajo, estaba abajo, está acá abajo de la fiscalía, cuando usted disponga, doctor, lo hago subir, hacemos lo... En ese momento dado, cuando el abogado baja, se había ido. La madre de este Carlos Manuel... ¿Es cómplice la madre? No, 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 la madre no hay delito de encubrimiento para con la madre, por el vínculo. Pero en este caso... No, pero digo, más allá del delito, digo, puede haber... Porque viste que se habló de una trama familiar que estaría dándole esa protección... Ese es otro tema, lo que pasa es que la cobertura de encubrimiento para los padres, entre otros familiares, no procede, el código los exime. Este es un joven de la comunidad gitana, estaría, hay una investigación muy buena que hizo Gustavo Carabajal, que la publicó en el Diario de la Nación y la comentó acá a la mañana en su espacio, estaría siendo cuidado, estaría siendo ocultado en la zona del norte, noroeste de nuestro país por la comunidad gitana. Ahora, ¿en dos meses no hay pistas o no pueden...? Bueno, ¿querés las novedades? Sí, por favor. Vamos con las novedades más importantes. La primera de ellas está, por supuesto, con un pedido de captura nacional e internacional, está siendo buscado por la policía de la ciudad, pero por favor te pido, Luciana, si podés poner la imagen, que esto es de hoy, esto es reciente de hoy, yo hablé con Miriam hoy, que es abogada y es la esposa de Arturo López, es la mamá de Agostina, la hija que siempre habló con nosotros. Poné, por favor, Luciana, cuando puedas, el pedido que hoy hizo el fiscal Mauro Teresco a la jueza Carla Cavalier, es un tema que tratamos acá días pasados también, sobre el derecho, sobre un pedido y un ofrecimiento de recompensa para quien dé datos sobre Carlos Manuel. ¿Dónde estaba centrada la discusión? En que Carlos Manuel tiene 17 años, reitero, va a cumplir el 11 de mayo, 18 años, y había distintas posturas, doctrinarias, por supuesto, jurisprudenciales, una de esas posturas decía que siendo menor no procedía, ni la posibilidad de un derecho de recompensa, Ahí vemos el documento. Exacto, ni la exhibición de sus fotos. Ahí vemos el documento, esto es un documento oficial, que hoy es un pedido que le hace el fiscal Mauro Teresco, donde en un párrafo siguiente le dice, en la misma línea solicito a vuestra señoría que solicite mediante oficio de estilo al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, le está hablando el doctor Marcelo de Alessandro, que tenga bien establecer para el presente caso, en el marco de sumisiones y funciones, un fondo de recompensa en la suma inicial que considera adecuada y con miras a su posible incrementación futura. Justifica diciendo que si bien tiene menor de 18 años, está imputado en delito, que está ausente de la justicia, en estos temas generalmente, en algunos casos, arranca de 500 mil pesos, arranca de un millón de pesos. Ahora queda en cabeza de la jueza Cavalieri, en primer lugar, ver si otorga, yo hablé con la jueza Cavalieri días pasados, me dijo a mí nunca me hizo un pedido, la querella acompañó este pedido, veremos qué resuelve la jueza Cavalieri, y por otro lado, ver si también autoriza la difusión de la foto del menor. Porque mire qué paradoja, el menor imputado de un grave hecho que podría haber ocasionado la vida, por tener 17 años y 8 meses, no podemos conocer su imagen, que sería muy producente conocer la imagen, junto con el derecho de recompensa. Mientras esto pasa, el joven está alejado de la justicia y hasta ahora sin ningún dato certero de su paradero. Impresionante la crónica, la inquietud, por supuesto, de la familia. ¿Cómo está el hombre? ¿Qué datos hay sobre, bueno, su recuperación? Hasta hace poco estuvo internado el hombre golpeador. Sí, mira, está en un centro médico, en la clínica médica Firroy, acá en la zona de Villa Crespo, es una clínica médica que se dedica a atender casos fundamentalmente de ART, este es un caso que fue en ocasión del trabajo, estaba justamente a cargo de la cochera. Su familia, Agostina, su hija estaba atravesando, no sé si terminó, pero estaba atravesando, según información periodística, COVID. Muy triste, el hombre pasó solo el 24 de diciembre, alejado de su familia, muy preocupados ellos por su salud, tiene un largo tratamiento, y lo que la familia pide es que la familia Agostina dice yo no tengo que estar detrás de la justicia y de la policía para que lo busquen, señores, es tarea suya, no mía. A mi padre lo golpearon, lo agredieron, la policía de la justicia tiene que actuar. Bueno, el fiscal Mauro Teresco, es un muy buen fiscal, recoge el guante, la jueza cabalera y también es proactiva. Es de imaginar si todo se da como uno prevé, el derecho a veces tiene imprevisibles, pero si todo se da como uno prevé y la experiencia indica, que la jueza cabalera, hoy a la tarde, mañana, hoy todo electrónico, no hace falta ni que vaya al despacho, haga lugar al pedido de recompensa. La jueza cabalera no va a fijar el monto, la jueza cabalera lo que hace es librar un oficio al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, el Ministerio de Justicia de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, tendrá que asignar un monto determinado, 500 mil pesos, un millón de pesos, para el derecho a la recompensa, y por último, la jueza cabalera deberá evaluar si autoriza, no hay norma que lo impida, además un caso de esta naturaleza, difundir la foto. Yo tengo el documento, por supuesto que no lo voy a revelar, hasta que la justicia lo autorice. Faltan meses para que cumpla 18 años. ¿El chico se profugó solo o en compañía de sus padres? No, acá, mirá, sobre esto hubo una investigación muy interesante, reitero, que hizo Gustavo Carabajal. Sí. Gustavo Carabajal, en un diario, compañero nuestro de La Nación, hizo una investigación muy buena, que la plasmó por escrito en el diario Papel y también en el diario Digital, donde habla de que este joven y su familia integran la comunidad gitana, no por eso tiene que ver la comunidad gitana, pero integran la comunidad gitana, como puede integrar otro tipo de comunidades, y que la comunidad gitana, en la zona de corrientes altas, por esos lares, le estaría dando protección. Bueno. No está usando su celular, está siendo buscado la policía de la ciudad, y la familia cree, y el fiscal también, que con el derecho de recompensa, más la foto, alguna otra posibilidad de ser habido existe. En unos de estos días hablamos de prófugos en la Argentina, hay muchos prófugos. Más de 40 mil. Viste, más de 40 mil prófugos. Hablamos de recompensa, Caro Figueroa tiene una recompensa, si no me equivoco, de 1.800.000 para su búsqueda, el caso que contaste antes. Y en este caso se va a poner una recompensa y probablemente allí existe un incentivo también para que la gente alcance datos. Veremos si esto resulta. Estamos con Ramiro Marra, seguimos con la economía, la canasta, la pobreza, la inflación, el escenario internacional. Ramiro, tu mirada. Bueno, cuando vemos...